Y entonces ¿por qué llorar así? Si no puedo morir ahora. Jorge Uñate, el Gilguero de América, será homenajeado en el 53 Festival de la Leyenda Vallenata. El certamen se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo del 2020. Sí, contento, contento porque realmente pues las cosas las decide. Es Rodolfo que es presidente, su vicepresidente y toda la mesa directiva del festival. Yo contento porque yo he sido un defensor del festival de la Leyenda Vallenata. Siempre desde la difunta Consuelo y todos los que han integrado el Festival Vallenato, la directiva, realmente pues han conservado la esencia, la Fundación del Vallenato ha conservado la esencia de la música vallenata. Yo creo que este festival inmejorable cada año que se hace es mejor, mejor, mejor. Bueno, contento de tener aquí toda la directiva en cabeza de Rodolfo Molina y su vicepresidente, el mono Quintero, Gustavo, Tierres, todos, todos, todos los que integran esta directiva al festival. Contento de tenerlos aquí en mi casa hoy. Yo creo que, yo digo lo que haga el festival para mí está bien hecho y yo creo que yo tengo algo presente. Que el Festival Vallenato ha sido la base de darle vida a la música vallenata. El festival ha conservado esto y por eso el festival es tan grande y el más grande del mundo en nuestro Festival Vallenato. En la edición especial Rey de Reyes, realizado en el año 2007 del Festival de la Leyenda Vallenata, al célebre cantor se le hizo un merecido reconocimiento otorgándole la medalla Consuelo a Araujo Noguera. Esa alta distinción se entregó por su trayectoria de 40 años, desarrollando a través del tiempo una loable tarea para salvaguardar nuestra música raizal, estando acompañado de grandes acordeneros, algunos de ellos Reyes Vallenatos. No, 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 hay que hacer una campaña, una campaña no política, una campaña folclórica, una campaña en cabeza de Rodolfo, su presidente, toda su directiva. Hay que visitar a las ciudades más importantes de Colombia y el exterior, también para ser un festival grande, que sea el más grande de nuestro festival este año que viene. Teníamos este compromiso con nuestro jilguero de América, con Jorge Oñate, de venir a hacerle la invitación para que el año entrante estemos con todo este lindo reconocimiento que vamos a hacer, este homenaje que le vamos a hacer al maestro Jorge Oñate, en lo cual esto nos llena de alegría. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata notó que en el 53 Festival de la Leyenda Vallenata se hará el anunciado y merecido reconocimiento al compositor Rosendo Romero Espino, el poeta de Villanueva, por su gran gesta a favor del folclor vallenato, donde ocupa un lugar de honor. Ella quiere que no llore, una enamora se llanta, ella quiere que no llore. Mis aspiraciones al Consejo van con un solo fin, de generación de empleo, de los niños y la gente de la tercera edad, mejorar su condición de vida. Voy por la cultura, porque se está perdiendo mucho talento, y el deporte, que también se está perdiendo mucho talento. Y voy a manejar la social, a mirar la salud de la gente y generación de empleo, con las microempresas, porque tengo la experiencia de las microempresas. Y esto es, hay que darle a la gente las herramientas, el capital semilla para generación de empleo, que tengan un mejor vivir. A eso voy al Consejo, y no más corrupción, porque denunciaré. Música 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 Música